¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches acá en México Espero que estén todos y todas muy muy bien, un abrazo grande desde acá, desde Monterrey Deja ver si estoy grabando, ¿saben? Sí, perfecto, excelente Luego de repente, ya pasó una vez, grabé, ya llevaba como 10 minutos y no había grabado No le había picado a grabar, entonces mejor me aseguro Bueno, familia, hoy tenemos una nueva reacción a nuestros Chuper Junior Nuestros Chuper Junior maravillosos Y bueno, esta reacción es una petición de mi querida Jay-Z, que le mando un abrazo grande Jay-Z, thank you very much for your support, you're amazing, I really appreciate it Y me mandó un mensajito con un poco de contexto, que lo voy a leer, lo voy a traducir Si me lo permiten, me dice, hola Jay-Z, aquí de nuevo Jay-Z Hoy me gustaría compartir contigo dos canciones de Super Junior KRI La mejor subunidad que existe sobre la Tierra Eso no lo dijo, pero yo sé que Jay-Z lo pensó y lo estoy diciendo yo Estoy traduciendo el pensamiento de Jay-Z Como sabes, KRI es la subunidad más antigua en el K-Pop Ellos fueron oficialmente formados en noviembre del 2006 Pero la historia divertida es que su creación sucedió Sucedió simplemente como una oportunidad sin estar nada planeado En mayo del 2006, Super Junior hizo un comeback con 13 miembros Con la canción You recibieron muchísimo amor y atención Así es que hicieron mucha música y mucha variedad de shows en los siguientes meses En uno de sus shows hubo un segmento en donde los tres vocalistas principales Mi querido Jason, Wookie y Q Cantaron un cover de una canción llamada Please Forgive Me De una cantante muy famosa que se llama Gummy Lee Suman, el fundador de SM Pues los vio y vio que tenían un gran potencial Así es que arregló un debut como KRI Y el resto es historia Así es que la primera canción que reaccionará se llama Please Forgive Me Que es esta La cual es el... La cual los llevó, vaya, a convertirse en KRI Sí, excelente, súper bien Los inicios, los cimientos de KRI Dice, y tú sabes que me gusta darte videos contrastantes Así es que la segunda canción de KRI Que tenemos, no es un live performance Se llama Thanks to You de Q Su último álbum Sí, ¿verdad? Thanks to You from Q Ah, o sea, es del álbum de Q Esta canción de Thanks to You Dice que no es un live performance Porque no hay aún Pero espero que disfrutes la canción Y veas como los chicos solidifican su estatus Como la mejor línea vocal del K-pop Eso es una realidad y eso nadie lo puede discutir Como siempre, espero que lo disfrutes Bendiciones para ti, para tu familia Con cariño, JJ Cariño, JJ, para ti también Muchas gracias y bendiciones también para ti Y para tu familia Me gustaría que me digas de dónde me escribes Si ya me dijiste antes Pues, perdón, se me fue Soy muy olvidadizo Pero bueno, me encanta leerte Muchas gracias, JJ Y pues bueno, vamos a empezar con estos cimientos de Super Junior Y para acompañar esto, qué mejor que un jugo V8 No me patrocina, pero me encanta Lo voy a abrir Me encanta cómo suena Escucha Lo pongo aquí en el micro Suena bien rico, ¿no? Y también estoy acompañado de mis palmitas Yo sé que hay gente que no le gusta ver comer a otra Ni escucharlo comer Perdón, no te preocupes Voy a ponerle mute cada vez que lo haga Pero solamente quiero molestar un poco Porque Super Junior Y hay que disfrutar a Super Junior Entonces, por eso me traje mis palmitas Y mi juguito V8 Que es una delicia No sé si lo vendan en tu país Es un jugo de verduras A mucha gente no le gusta A mí me encanta Y si le ponemos limón y un poco de sal Fantástico Tajín Uf Ya sé que ya hace tanto juego Bueno, si es que te gustan Y si no, es decir Pero bueno, vamos a empezar con esta reacción No sin antes decirte que tú también puedes tener Tu reacción aquí en el canal Así como JJ Eliges tu video Checas el tabulador Dura cuatro minutos Haces tu aporte Por Paypal si eres del extranjero Por transferencia interbancaria Si eres de aquí de México Ya que me hagas tu aporte Es muy sencillo Me mandas un correo Aquí lo tienes de este lado Con tu voucher junto con el link Y te prometo que estará en el canal De dos a tres días aproximadamente Y ahí si no puedo aportar No te preocupes Déjame un comentario Y te prometo Que en la medida de lo posible Estaremos reaccionando a tu petición Normalmente checo comentarios Y veo Si tiene muchos likes Pues bueno Como que estoy viendo Que algunas personas soportan ese comentario Y pues este Pues le damos A ese video Y si no No te preocupes Ahí como lo vayamos viendo Ahí lo agarramos Y lo reaccionamos Estamos listos Vamos con Please forget me ¡Suscríbete! 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 Ese tono bajo de cue Espectacular ¡Wow! 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 bedeutet ¡Wow! ظ板 ¡Azibond El El Líges ¡Vamos! En O $19 En No, 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 no. Impresionante. Oh, my love. 그게 쉬운 내 맘. 그 어디에 그댄 남아있어. La última vez que me pide que te pierda, te dejes, me pide que te pierda, me pide que te pierda. Me pide que te pierda y me pide que te pierda. ¡Gracias por ver el video! 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 taking a trip back to memory lane es como irnos de viaje al pasado o sea es irte por unos minutos a 1990 y escuchar este tipo de canciones con voces frescas vaya eso es yo creo que lo que hizo que yo me enamorara tanto de este grupo por lo que cantan y por cómo lo canta porque no se trata nomás de cantar es de interpretar es de saber llegar al corazón de llegar al corazón de las personas a quienes estás cantando sabes que si me permites jay sé que esto no 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 viene junto con la reacción fueron estas dos reacciones pero quisiera hacer un comentario si me lo permites te comparto algo personal yo estaba en mi auto y por alguna razón no me preguntes porque yo no creo en coincidencias creo en diocidencias o sea que todo gira alrededor de dios y todo pasa por una razón se me vino a la mente la canción de my dear de jason me permites no sé por qué de repente se me vino a la cabeza esta canción y dije que dirá en español sé de qué trata one more chance si vi la letra escuché la última vez black suit la letra está padre también interesante pero bueno se me vino my dear me metí a mi carro la escuché y no podía dejar de llorar porque yo sentí que dios me estaba cantando esa canción a mí que dios me estaba hablando a mí y créeme lo que no sé qué pasa conmigo pero no nada más con esta canción ha habido otras canciones que no son catalogadas como gospel en donde dios se me ha hablado y así como lloré con esta rola he llorado también con otras pero específicamente con esta fue como un de repente como si dios me dijera hey brother ponte a ver qué dice esta canción como que quiero hablarte a través de esta canción si no lo has escuchado me dejas ponerte un pedacito yo sentía que dios que el espíritu santo me estaba hablando a mí grabar IGAZ E 2 4 4 4 5 ¿Qué es lo que hay que hacer en la vida? ¿Estás bien? ¿Has visto en la vida? Ahora, hay tres cosas que son muy buenos. un poco más se ve un poco un poco un poco un poco un poco y un poco un poco un poco que se puede ver tenemos que tengan una 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 Y luego esta parte, esto. Y luego esta parte, esto. Es hermoso esto. Perdón Jacinta, sé que todo lo es inglés y a lo mejor no entendiste lo que decía aquí en español. Pero bueno, igual yo sé que ya buscarás la letra o a lo mejor ya te la sabes lo que dice en inglés. Lo entendí hasta ahorita, perdón. Pero es que Jason tiene una manera de interpretar hermosa y Dios lo usa, Dios lo usó. Él escribió esta canción, tengo entendido. Y si no le escribió él, ahorita lo voy a buscar para ver los créditos. La persona que la escribió, Dios le hizo escribir esta canción. No viene quien la escribió. Pero la persona que la escribió, Dios le hizo escribir esta canción y Jason fue el mensajero. ¿Qué cantantes conoces que te hagan sentir lo que te hace sentir, Jason, cuando canta una canción, brother? Yo ya había escuchado My Dear muchas veces, me encantaba y me ponía melancólico y yo qué bonito que sea así. Pero vi la letra y fue como que un abrazo de Dios hacia mi persona. Y sé que tal vez algunos de ustedes también estén sintiendo lo mismo, porque Dios no se equivoca y por algo hace las cosas. Yo no tenía pensado poner esto, ni me preguntes por qué lo hice. Relacionado con las voces de los que era ahí, que te hacen llevar a otra atmósfera, a otro momento. Es increíble. Es increíble. Bueno, familia, aquí vamos a terminar la reacción. Jacinta, Jacinta, la Jacinta es la que me pide de Henry. Perdón, un saludo a Jacinta si está por aquí. Gracias Jacinta por todo tu apoyo siempre también. JJ, muchas gracias por este request. Y una disculpa JJ si metí esto. Si no te gustó o algo, házmelo saber. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, lo sentí de corazón hacerlo y como un complemento a lo que tú me pediste, que estuvieron fantásticas tus dos canciones. Familia, aquí terminamos. Muchísimas gracias por ver esta reacción. Si te quedaste hasta el final, pon la palabra mágica que son palomitas y deja su comentario. Yo te mando un abrazo grande. Dios te bendice. Pórtate bien, cuídate mucho y nos vemos muy muy pronto. Chao.